También tenemos que hacer un desarrollo integral de la primera infancia. Nunca hablamos de la educación de los niños de 0 a 3 años. Son una esponja y ahí son gran parte de lo que van a hacer después. Y eso lo aprenden también en casa. El plurilingüismo. Tenemos que mejorar la habilidad de hablar más idiomas. Y particularmente un aprendizaje que nosotros le llamamos aprendizaje para la vida en mexicanos primero. Es educación a ser mejor ciudadano.